Hola, el día de hoy en este video hablaremos acerca de cuál será el final de Laureta en la telenovela Nuevo Sol. Esta villana interpretada por la gran actriz Adriana Esteve, podemos decir de que Adriana Esteve es una de las mejores villanas de la televisión brasileña, en el cual uno de sus mejores papeles hasta el momento, podemos decir, ha sido o uno de sus más reconocidos en la telenovela Avenida Brasil como Carmina. Sin embargo, luego ha interpretado a otras villanas, como en Mujeres Ambiciosa y en esta actualmente, que estamos hablando de Nuevo Sol, la gran Laureta. Durante toda la telenovela hemos visto los crímenes de Laureta, como los asesinatos que ha hecho, la muerte de Galindo, también los secuestros que ha hecho. Sin embargo, al final de la telenovela vemos algo que muy pocos creíamos posible que pasaría con ella. También vemos cuando ella mata a Doug Love, a muchas personas. Entonces, vamos a avanzar y en los últimos capítulos vemos que aparece quien es la madre de Laureta, que en este caso es Dulce, interpretada por la gran actriz brasileña Renata Sorao. Entonces, vemos como Laureta tiene muchos millones de dólares, quien los tiene escondidos junto con Remy, pero entonces llega Remy en una estación de tren abandonados y encuentra todo el dinero. Pero, sin él darse cuenta, Laureta está detrás de él y está investigando también dónde está el dinero, ya que son muchos millones de dólares los que tiene. En ese momento, entonces, ambos luchan con pistolas por el dinero, obviamente. Entonces, vemos un enfrentamiento. Sin embargo, vemos por el otro lado a la mamá de Carola, que es Dulce, a quien mencionábamos anteriormente, quien podemos decir que está un poco loca. En ese momento, Dulce agarra todo el dinero, lo tira al suelo y empieza a rozar gasolina. Entonces, él le dice, ahora nunca me abandonarás, hijita, te quedarás conmigo. Y deja caer un fósforo y le prende fuego a todo el dinero de Laureta. Laureta. Entonces, vemos la cara de desesperación de ambos, de Remy y Laureta. Luego, entonces, comienza Dulce a decir, desapegate, hija, desapegate. El dinero es la raíz de todos los males. Entonces, Laureta comienza a gritarle, estás loca, nunca viviré contigo. Entonces, vemos cómo ahí poco a poco empieza a pagar por algo que le importa mucho, lo que es el dinero. Luego, entonces, ya veremos en el capítulo final que ambas villanas, Laureta y Carola, se quieren vengar de Lucía y de toda la familia Falcão. Entonces, lo que hacen es secuestrar a la nieta de Lucía y se la lleva. Luego, la descubren dónde están y ocurre un gran enfrentamiento entre Valentín y Laureta. Entonces, vemos a Laureta que está muy desesperada. Y en eso, entonces, saca un arma y le dispara a Valentín. Pero como justo ahí está Carola, entonces Carola se mete para salvarlo. Y ella es quien recibe el impacto de bala. Ahí vemos una escena muy triste en la cual, como Carola dio su vida por Valentín. Y, desgraciadamente, muere. Y entonces, ahí vemos que ese es el final de Carola. Luego, entonces, vemos cómo la policía detendrá a Lucía, a Laureta y irá presa. Sin embargo, luego pasa el tiempo. Y algo que tal vez para muchos es un final digno de Laureta o para otros no. Vemos cómo ya Laureta pasa poco tiempo en la cárcel. Y luego sale de la cárcel. Tras que sale de la cárcel, muchas personas comienzan a comentar. Incluso la prensa llega a entrevistarla. Y en la cual, ella dice que está libre porque no hay pruebas. Y que está lista para lanzar su candidatura como diputada. Luego, entonces, ellas dicen que hay que votar por Laureta. Que votar por Laureta es votar por el placer. Y, básicamente, ese es el final que vemos de Laureta. Es decir, sale de la cárcel y se lanza para diputada. ¿Tú qué opinas de este final? ¿Crees que es un final digno para Laureta? ¿O que se merecía algo peor? Te invitamos a que nos escriba en los comentarios qué es lo que opinas de esto. ¿Te gusta este final para esta villana? ¿O crees que es muy simple? Sin embargo, cabe recalcar que la Globo TV, durante los últimos años, o casi siempre en su historia, ha dado unos finales muy diferentes a los villanos. Muy diferente a los que estamos acostumbrados. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Gracias. 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 Gracias.